Argentina va a salir campeón se lo dedicamos a toda la respuesta madre que lo repas ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, Paraná! ¡Esta barra, si no peras, no te dejas, no te dejas la lista! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, Paraná! ¡Esta barra, si no peras, no te dejas, no te dejas la lista!